úlceras sanguíneas y una bacteria. Luego me diagnosticaron coronavirus, lo que me llevó al borde de la muerte, explicó Roberto Rodríguez a la prensa a su salida de una sala del Congreso Nacional. El representante de la comunidad dominicana en el exterior expuso que presentó las excusas por ausentarse a 27 sesiones de la Cámara de Diputados. Los diputados pueden ausentarse a las sesiones y comisiones de trabajo con excusas válidas, como también sin presentar ningún tipo de apología, por lo que en pocos casos reciben sanciones. La asistencia a las asambleas del Pleno son una obligación, pues allí se discuten las iniciativas legislativas. Miren, yo conocí a Norberto Rodríguez y me pareció muy extraño esta situación, porque yo sé del interés que tenía y tiene Norberto Rodríguez por hacer un papel diferente al que se hacía en Nueva York y New Jersey desde los diputados de Ultramar. Y me extrañó, pero ¿qué pasa? Y esto debe servirle de experiencia a Norberto. Todo político, diputado, senador, alcalde, regidor, debe tener alguna persona que informe sobre su situación. ¿Por qué? Porque son personas públicas. Si el listín diario hubiese sabido que este diputado estaba pasando por un proceso delicado de salud, no toque ese tema. Pero ¿quién sabía de eso? Y tienen que aprender los dirigentes políticos que no pueden seguir ocultando cosas, que no deben seguir ocultando las cosas, que si usted está enfermo tiene que decirlo, tiene que informar al país. Eso es. Mírenlo ahí. ¿Por qué ocurre esto? Ah, porque quieren manejar en secreto. Señores, las enfermedades le llegan a cualquiera. Y usted si está enfermo lo que tiene que decir, estoy enfermo, estoy tratándome con un médico, estoy en esto y ya. Pero ¿qué va a pasar? Si usted está enfermo, estoy enfermo. Nadie va a cuestionar a una gente que está tratándose como un médico que está enfermo, que tiene algo, estoy enfermo, estoy enfermo. Pero tiene que informarlo. Que eso, el fallo de Norberto fue no haber informado sobre su gravedad. Nadie lo sabía. Ni siquiera a sus amigos. Porque ¿qué? ¿Qué estaban diciendo los amigos de Norberto? Que Norberto, después que ganó, ni el teléfono coge, ni nada. Pero ¿por qué? ¿Cómo va a coger el teléfono? Si es que el hombre estaba enfermo, estaba en cuidados intensivos. Entonces, como no lo sabían ni los amigos de Norberto, ahí vino el yaguazo. Ahora tuvo que salir a aclarar y tuvo que decirlo. Qué bueno que se mejoró. Esperamos que siga, que vaya hacia adelante ahora. Porque, ay Dios mío. Qué cosa esta. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa del Puerto TV. Espero que se mantengan ahí hasta el final con nosotros porque traemos muchas informaciones que usted tiene que saber. Gracias. 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 Gracias.